Una cosa, en la formación, algunos piensan que no, pero otros sí, piensan. Cada quien en su casa recibe una formación de hogar. Lo que es suyo, lo que no es suyo, no, se toca. Si eso no es suyo, no se toca. Si esa plata no es suya, no la agarren, no la agarren. O sea, cuando a un joven o a una joven le dan una responsabilidad de cualquier tipo, ya sea de elección popular o lo que sea, si no lo hace bien, por alguna razón, ¿qué dicen? Falló porque era joven. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo van a poner ese muchacho, esa muchacha ahí? Todos sabíamos que iba a fracasar. ¿Y cuántos lo ayudaron de esos que todos sabían? ¿Cuántos? ¿Cuántas? No, parece que estaban deseando que las cosas salieran mal. ¿Para? Bueno, para hacer fiesta. Y ahí entra un valor que es la honradez. Muchachos, muchachas. Ustedes los van a atacar de cualquier cosa. Que los ataquen. Que los ataquen. Es bueno para su formación. Cuando los ataquen con el tema de la honradez, ojalá ninguno haya sido deshonesto. O ninguno haya sido deshonesto. Ojalá nadie, ninguno haya sido ni corrupto ni corrupta. Porque cuando eso ocurre, uno tiene moral para ver a los ojos a los demás. Si usted tiene rabo de paja, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque le van a sacar. ¿Vas a decir que esto es mentira? Aquí están las pruebas. Alejen. Alejen de su entorno, de su lugar, de su cercanía, a todo lo que huele a corrupción. Alejenlo. Alejen a los amigos que vienen a proponerle cosas indebidas. A las amigas que vienen a proponerle cosas indebidas. A los compañeros que dicen, no, esto es para el partido. No, eso no es verdad. Eso no es para el partido. Eso no es para el partido. Eso es para los bolsillos de alguien. O de algunos. No permitan, no hipotequen su futuro cuando venga. Ustedes sean candidatos a algo y venga un empresario y le diga, mira Diosdado, aquí te tengo 10 mil franelas. Les garantizo que el día que Diosdado gane, le van a cobrar esas 10 mil franelas con interés. No le hipotequen la vida a nadie. ¿Sabe dónde se hace la mejor política? En la calle. Viendo a la gente. Que la gente le diga a uno lo que quiera decirle a la gente a uno y uno va aprendiendo con lo que le dice la gente. No permitan que nadie de su entorno sea corrupto. Que nadie de su entorno pueda corromperse. Pensar que los dineros que está administrando son dineros particulares. Esos dineros son del pueblo y un revolucionario debe administrarlo mucho mejor. O una revolucionario. No permitan. Nos hace mucho daño. Muchísimo daño. Y los jóvenes que tienen responsabilidad. Miren, encargos. No solo tienen una responsabilidad. Tienen un compromiso enorme. Compromiso enorme. Que uno no lo hizo bien. Dos no lo hicieron bien. Tres. Diez no lo hicieron bien. Eso no quiere decir para nada que la juventud no lo hace bien. Quiero dejar eso muy claro. Pero a cada quien que le dan la oportunidad de hacerlo, de estar en un cargo, debe hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son ejemplos. Los están viendo los demás jóvenes. Ustedes se convierten en un faro. Y uno sonríe. Y tremenda responsabilidad tiene este ahora. ¿Cómo lo hace? Uno los llama para dar su apoyo. A quien pueda apoyar. Pero no es fácil. No es fácil. Háganlo bien. No permitan ningún corrupto al lado suyo. No permitan. No se embanezcan del poder. Ahora soy no sé qué cosa. Y de aquí para abajo no me importa más nada. Ahora lo que yo apunto es para arriba. No. Si usted hoy es ministro o viceministro, mañana puede ser jefe de una UCHE o patrullero o patrullera. Y debe hacerlo tan bien como cuando usted quiso ser ministro o viceministro. Una revolución no es así. Que nos dé la vida, la oportunidad. Yo le digo, mire. Entonces ustedes no pueden envanecerse con el poder. De aquí ahora llegué aquí. Y de aquí para adelante, ¿quién? De aquí para adelante mi límite es el cielo. No. De aquí para adelante su límite es servir, servir, servir a un pueblo que espera ser servido. Pero nosotros, los compañeros de... Yo siempre lo digo, ojalá la vida me dé la oportunidad de un día de dejar la primera vicepresidencia del partido y dime por el furrial para mi UCHE allá en el furrial. Y lo haré con gusto. Y trataré de ser el mejor patrullero o la mejor patrullera que haya, porque eso se hace con el alma. Si no se hace con el alma, no tiene sentido. Puede estar cualquier otro. Esa es la diferencia fundamental entre un revolucionario y esos que andan de los muchachos desorientados, de los adecos, copellanos, subderivados. Lo que se está haciendo aquí es una revolución, muchachos. No pierdan de vista eso, muchachas. Es una revolución. Que a veces va más rápido, a veces es necesario disminuir la velocidad, pero no perder jamás el camino de la revolución bolivariana. El camino es de la revolución bolivariana, la revolución de Hugo Chávez.